Para esa parte Si consigo por aquí A ver si podemos fallar En algún noventa y pico A ver si voy a estar atento Me temo que no Me temo que soy retrasado En fin, bueno Contémosle a la tortuga que tiene más popularidad que yo ¿Qué será antes? ¿La 2.11 tortuga o el millón? Cuénteme, venga, piensa Pues nada, vete A ver quién te ha echado la comida A ver quién te ha echado la comida Venga, hombre, vete A tomar por culo Vete a tomar por culo, tío ¿Qué hago ahora? ¿Tiro la silla o hago como el que sale del armario? Pero no tengo espalda, así que Voy a coger Me muero de la vergüenza Hola Luluz ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien Hoy estoy acompañada de mi amigo Guitart Hola Hola ¡Hola! ¡Hola! Tenéis un... Incluso tirarme mierda, vamos a llamarlo así vulgarmente Bien, escuché? Gracias.